Todo esto es gracias a la inclusión, a todas las políticas que se van realizando para poder, hoy en día, una persona con discapacidades, poder mostrar sus capacidades. Poder mostrar que a pesar de que, bueno, no puede ver, no puede caminar, no puede hablar, o por ahí tiene algún impedimento a nivel intelectual o emocional, pero puede hacer un montón de cosas, que eso hace a que la vida tenga la riqueza que se merece el Creador, como decía el Padre, y eso nos permite a nosotros ponernos de pie y seguir caminando en la vida. Emocionados y agradecidos ante la posibilidad que se nos regala de estar aquí, y compartir un poco de esto que hacemos con el corazón. En especial hoy, en conmemoración del Día Internacional de la Discapacidad, además de hacer un poco de música, queremos dejarles un mensaje. Que no existen más barreras que las que uno pueda imponerse. Hay momentos que realmente le cuesta hablar, este es uno. Fue tan lindo lo que vimos y escucharlo antes a mi amigo Cristian. Yo creo que sepan que Cristian estudió donde yo doy clases, hace 25 años en la Facultad de Arte. Además de músico, es un profesor de artes plásticas, es un gran profesor, un gran docente. que está ahora trabajando, y él es una demostración, como tantas otras, que si uno brinda las oportunidades, si uno reflexiona sobre estos momentos, el mundo se convierte más justo, poquito a poco. Y creo que todos nos vamos de acá con la sensación de que tenemos que hacer más, de que hay que hacer un mundo más accesible, no solamente en arquitecturas, sino accesible al trabajo, a la felicidad, como decía el Padre. Y que si estos momentos, como hoy lo hacemos muy repetido, vamos a lograr un sí se puede. ¡Gracias!